Una de las preguntas que más me hacéis es cómo atraigo a esa persona en concreto a mi vida. Es decir, si la ley de la atracción sirve para atraer a gente a vuestra vida. En este vídeo te voy a revelar dos secretos muy poderosos para que puedas atraer a esa persona especial a tu vida. El primero de los secretos que quiero compartir es que hagas una lista de esas cualidades que esa persona que tú estás buscando quieres que tenga. Y son siete cualidades, las debes anotar, ¿vale? A continuación paso a nominarte siete que yo considero que son claves o al menos siete que a mí me gustaría que esa persona especial que atrajera mi vida tuviese. La primera cualidad es determinante y es que sea una persona feliz. Es muy importante en cuanto a positividad, en cuanto a cómo afronte la vida, que sea una persona que ya es feliz de por sí misma y que no necesita nada para llegar a esa felicidad. La segunda cualidad para mí es que sea una persona amable. La tercera, una persona libre. Cuando digo una persona libre, significa que para mí es importante que esa persona no sea posesiva. Es muy importante que cuando estés haciendo esta lista de cualidades no le pongas cara a esa persona. Esto es totalmente clave. Y ahora entenderás por qué. La cuarta cualidad, y tal vez también sea importante para ti, es que sea una persona que se cuide, que tenga buen aspecto o que al menos se preocupe de cultivar su cuerpo y su salud, porque al final el cuerpo va un poco relacionado con la salud de cada uno. La siguiente cualidad es que sea una persona financieramente independiente, es decir, alguien que no dependa de mí económicamente. La siguiente cualidad es que sea una persona que se preocupa de estar cultivada, que trabaja en su desarrollo personal, que se preocupe de mejorar como persona. Y la última de todas, y muy a nivel personal, es que me encanta una persona que tenga un muy buen sentido del humor. Una vez tengas hecha esta lista con estas siete cualidades, vas a hacer lo siguiente. Pero antes de revelarte lo que vas a hacer, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tienes tú estas cualidades? Porque esto puede ser algo que te haga abrir los ojos. Mucha gente quiere que llegue alguien a su vida que sea esa persona súper especial con todo eso que ellos no tienen. En primer lugar, antes de pasar al siguiente paso que te voy a decir, tienes que preocuparte de las cualidades esas que estás buscando y que acabas de anotar, las tengas tú antes que esa persona. Y la siguiente cosa que tienes que hacer es que te tienes que empezar a imaginar viviendo con esa persona. Por supuesto, esto no hace falta que se lo digas a nadie, ¿vale? Porque igual te miran raro. Pero quiero que te imagines en tus actividades de cada día, yendo a los lugares a los que vas o haciendo esas actividades que haces con esa persona, quiero que te imagines de tanto en tanto teniendo una charla con alguien que tenga esas cualidades. ¿Y sabes por qué es esto? Pues muy sencillo, porque vas a empezar a entrar en una vibración adecuada para atraer a esa persona especial. Y esto va a ser dos cosas clave. La primera que vas a empezar a notar cómo tu corazón se abre. Y es que aunque obviamente puedes enamorarte cuando no estás predispuesto, porque el amor tiene ese punto de incontrolable, creo que es mucho más natural cuando tienes esa predisposición por querer conocer a alguien especial. Esto es lo primero que vas a conseguir haciendo esto. Y lo segundo, que es ya lo que te adelantaba, que vas a empezar a entrar en la vibración adecuada para empezar a atraer a alguien que tenga esas características. ¿Sabes? Mucha gente se queja de las parejas que tiene o ha tenido, diciendo que siempre atrae a gente que le hace la vida imposible, gente que al final le decepciona, gente que es mala persona. Lo que yo te diría es que si tú en algún momento has pensado esto, que estás atrayendo a lo que no quieres, a lo inadecuado, que te plantees qué tipo de persona eres, porque puede que estés atrayendo un poco lo que tú eres. Y aunque cueste de admitir, creo que es clave este cambio en ti. Por eso te he hecho la pregunta antes de, ¿tienes eso que estás buscando en esa persona? Y sí, aunque es muy posible que atraigas a esa persona, porque estás en la vibración, hay un factor que no acabamos de controlar del todo. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en aparecer esa persona? Y para eso te voy a revelar aquí el segundo secreto. Y es que existe un método que es un acelerador de este proceso. ¿Te has planteado alguna vez que la persona especial que puede que conozcas una noche no sea ni la primera ni la segunda con la que hablas esa noche, sino que tal vez sea la persona número 15? Y que no vas a llegar a hablar con esa persona 15 si no hablas con 14 antes. ¿Sabes? Puede que te parezca una teoría demasiado simple esta, pero te garantizo que hay gran parte de verdad en lo que te voy a revelar a continuación. ¿Sabes? El típico amigo que seguramente tengas, el típico amigo que conoce a tanta gente, que tiene tantos contactos, que entra en un bar y no le cuesta hablar con nadie que tal vez conozca al dueño, al final ese típico amigo que conoce a casi todo el pueblo o la ciudad. Pues este tipo de amigos que todos tenemos, pero que al mismo tiempo no es algo muy habitual, ¿vale? A lo mejor conoces a una o a dos personas así, es lo que se denomina un conector social. Ser un conector social es como tener un superpoder para conocer de forma fácil, espontánea y sin esfuerzo a un montón de gente. Porque sí, hay una gran paradoja en todo esto. Para tener más probabilidades de conocer a esa persona especial con la que conectes de forma profunda, debes ser alguien con una vida social de abundancia, que no le cueste hablar con gente. Sí, puedes conocer a esa persona especial sin ser un conector y sin ser alguien que tenga esta vida social tan abundante. Pero va a aumentar, va a multiplicar las probabilidades de que conozcas a esa persona tan increíble con la que conectes, el hecho de que seas un conector social. Y ahora que has entendido estos dos secretos, imagínate qué ocurriría si los combinas. Si abres tu corazón y te visualizas con esa persona especial, teniendo esas conversaciones, has enumerado esas cualidades y ya estás construyendo una vida visualizándote con esa persona. Pero al mismo tiempo, a pesar de eso, vives en una abundancia social, teniendo facilidad para conectar con un montón de gente. ¿Sabes lo que va a ocurrir con esto? Que vas a estar inevitablemente destinado a conocer a esa persona de forma súper acelerada. Llegados a este punto, podrías decirme, vale, Miquel, he entendido el primer secreto, el de enumerar las cualidades y visualizarme con esa persona, pero no sé cómo ser un conector social. Aunque entiendo que me ayudaría en lo primero, no entiendo cómo serlo, ¿vale? Pues si este es tu caso, te he preparado dos secretos extra en un vídeo especial que te estoy enlazando en la descripción de este vídeo. Si te sientes preparado, visita ese vídeo, porque además te tengo que decir que este vídeo se va a eliminar en únicamente 24 horas. Es decir, el vídeo que te estoy enlazando en la descripción va a desaparecer para siempre. ¿Sabes? Y me gustaría agregar un pequeño secreto extra, que es una ventaja inevitable de ser un conector social que va asociado a cómo atraer a esa persona especial. Mira, durante todo este tiempo me he dado cuenta que mucha gente decide estar en pareja con alguien porque tiene miedo a estar solo. Una persona que tiene dificultades para relacionarse con personas suele vivir en una escasez social y eso hace que a la hora de encontrar pareja suela irse un poco con el primero que pasa por delante. Por eso, ser un conector social que está visto como algo de mucha abundancia social es totalmente determinante para atraer a alguien con el que conectes de forma íntima, emocional y muy profunda. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado. La verdad que ha sido un especial, no tenía pensado grabar este vídeo pero dado la increíble acogida que está teniendo Reimpulsa Tu Vida Social me habéis motivado y no sé de dónde he sacado tiempo la verdad porque no estoy teniendo mucho tiempo últimamente pero es un pequeño regalo que os quería dar únicamente para daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo tanto el canal como la web de secretosdelavida.com De verdad chicos, que muchísimas gracias. Si no sabes que es Reimpulsa Tu Vida Social te estoy dejando aquí un enlace. Visítalo porque ahí vas a encontrar el vídeo del que he hablado. Y hasta aquí este vídeo chicos, dejad un buen pulgar arriba si os ha gustado y si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida no te olvides de suscribirte. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.